Decora, transforma, sácale partido a tus espacios, crea estancias donde te encante estar. García Palacios Casas, expertos en compra y venta de viviendas, y Nui del Nui Na Arts Studio, en la parte de restauración y renovación de muebles, se unen para darle a tus espacios la magia que necesitan. Renovamos, decoramos, armonizamos y convertimos tu casa en un auténtico hogar. Si quieres vender o alquilar, la sensación de bienestar y armonía harán de tu propiedad más atractiva. Si lo que quieres es redecorar, cuenta con nosotras para vivir la experiencia de querer volver a casa. Respira hogar. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!